Hola a todos, soy Fur. Bienvenidos a este nuevo gameplay de este nuevo juego, The Dragon of Zelda Breath of the Wild, la primera parte, y empecemos, sin duda, empecemos. Abre los ojos. Despierta, Link. Despierta, Link. Despierta, Link. Definitivamente esto no se las puedo describir con ninguna palabra porque realmente es una sensación increíble. Estoy demasiado emocionado, estoy casi a punto de llorar. Es algo increíble. Dios mío. Dios mío, no se las puedo describir. No sé, es increíble. Tabletas. Te servirá de guía ahora que saliste de tu letargo. Está bien, bro, el controlador. Qué interesante. Y bueno, estamos iniciando. Iniciando el gameplay. Dios mío, ya tenía ganas de jugarlo esto. ¿Cómo se los digo? Es hermoso. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí para las armas y la ropa que tengas con más... Bueno, realmente es... es... mi primera vez jugando esto. Lo he visto, pero de verdad jugarlo es completamente diferente. Tanto tiempo esperando este maldito juego y al fin, al fin salió, maldita sea. Aquí, ¿qué? ¿Pongo? Sí, bueno, sí he visto algunas partes de los gameplays, pero te dio una sensación diferente completamente. Acércala a la terminal. No, 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 no. No, no, no. Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule. Sal y cumple con tu destino. Hyrule, Dios mío, Hyrule, tío, joder, ve correr aquí y saltar. Ah, vale, vale, vale. Oh, wow, wow, wow. Interesante. Y así trepo. Oh, Dios mío. La verdad, es increíble, me puedo tomar la libertad en este juego mientras avanzamos la historia en el canal. Pero, wow, wow, wow. No puedo decir nada ya. Con tu emoción, por Dios. Wow. Es increíble. Es increíble. Es increíble, te veo en tus manos, de verdad. Esto no se puede descubrir con palabras. ¿Pero ese ve el anciano? Ahorita, ahorita vamos con eso, vamos a ver qué pasa. Hay que descubrir la historia poco a poco. Con becorro. Ah, interesante, interesante. Tomamos esto. Un champiñón. Dios mío, ya quería jugarlo, maldita sea. Es increíble esta sensación. Bueno, primero vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Miren, más honguitos. Muchos más honguitos. Podemos atrapar unos cuantos, ¿no? Con becorres, que no se te olvide. Y con X altars. Muy bien. Y ahora tenemos el hongo de Hyrule. Qué interesante. ¿Qué hay más por aquí? Una rama de árbol, como cualquier otra. Mira. Ataca con el arma que tengas equipada. ¿Así veo mis armas? Oh. Wow, wow, wow. Interesante. Interesantísimo. Dios mío, maldita sea. Maldita sea. Miren, ahí hay un insecto. Se fue. Wow. No sé cómo expresar esta Nintendo. Lo he hecho increíble. Se siente vivo el mundo. No sé. Es raro. Tienen que probarlo ustedes mismos. Tienen que probarlo ustedes. Para que puedan entender esto. De lo que trato de hablarles. Aunque igual, al final de cuentas, no les he hablado de nada, ¿no? Pero... Ah, ya sabemos que ya están diciendo. Pero quiero explorar un poco. Quiero explorar un poquito. Porque soy un torpe jugando, obviamente. Es que quiero ver qué hay más por aquí. Más honguitos. Más honguitos. Más honguitos. Honguitos bonitos. ¡Corre, Link! ¡Corre! ¡Corre! ¿Con cuál pego? No puedo. Ah... Vaya, vaya, vaya. No puedo de... Ah... Con... B la guardo y con Y... La utilizo. ¿Qué hay aquí? Una manzana asada. Oh, interesante. No, 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 no. Me está reaniendo el abuelo. ¿Qué está pasando? Hace mucho que no recibo visitas. Pues, ¿quién? ¿Quién mierda eres? Ah... ¿Qué quién soy? Te aseguro que las estrellas de mi vida son de poco interés. Basta con decir que hace muchos años que llevo una vida muy solitaria en estas tierras. Agreguélo de muy porque está muy solo hoy a anciano. Ja, obviamente. Quiero información, abuelo. Los cimientos del reino de Hyrule. Bastante... Bastante bien hecho, ¿no? Interesante. Hmm... Oh... Link... 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 Me está hablando, se parece a Navi, maldita sea. Deja de hablar, mi estúpida. Usa las funciones de la tableta Shaker con menos. Ok. Muy bien. Ya que estamos aquí... Miren, un hacha. Uy... Como en los gameplays. Un menos, ¿no? Oh, con menos veo qué está pasando, ¿no? Ajá. Y ya me sale en el mapa. Mmm... Oh, un hacha. Cambio de arma rápidamente. Ah, vale, vale, vale. Así. Y así. Ah, va, 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 va. Interesante, interesante. Como habían mencionado, parece que el juego tiene algunos bajones de frames. De repente, pero... Nada que me haya molestado hasta ahora. No ha sido nada muy notorio y... Es bastante entretenido. Realmente nuestro... Es bastante entretenido nuestra aventura. Porque... No hay... Por ahora no... Ha pasado nada que... Arruine... De hecho, la experiencia de juego. Y cada vez se hace más llamativo el hermoso mundo. Pero, pues... Es solo mi opinión. Aquí ya tenemos un enemigo. La rama de árbol se rompió. La rama de árbol se rompió. Ah, la rama de árbol se rompió. Aquí puedo... Puedo hacer esto, ¿no? Me está siguiendo, me está siguiendo. Tengo que acostumbrarme a los controles. Muérete, perro. Aquí ya simplemente podemos guardarla con B. Y podemos recoger una rama de árbol. ¿Qué es lo que tiene el bokoblin de arma? ¿En serio? Cuerno bokoblin. Ajá. Colmillodiente que se obtiene... Aunque ya no está peleado, conserva su dureza. Interesante. Y estos se pueden ocupar... ¡Wow! ¡Qué hermoso! Se ve increíble. Estos se pueden ocupar como... Como arma. Era con más, ¿verdad? Alforja. Tenemos aquí materiales, ¿no? Para la comida. Y aquí tenemos la vestimenta. Podemos equiparnos esto. A ver, seleccionar. ¡Wow! Y podemos equipar esta, ¿no? ¡Wow! 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 Y finalmente salimos. ¡Wow! Y aquí podemos, por ejemplo, asaltar. Con... X, así era. Ajá. X y A. Y tenemos una manzana. Excelente. Y otra vez. Otra manzanita. Muy bien. Muy bien. Tenemos un hacha aquí. Ah, me pegó. Y ahorita lo que me estoy dando cuenta es que cada... De hecho, han mejorado bastante. Bastantísimo. Demasiado, demasiado bastante. El... 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 Modo de juego de un Zelda. Este no es un Zelda como... Como uno... Alguno que habíamos jugado antes. De verdad, ha cambiado bastante. Todo el gameplay y todo. Y aquí tenemos un... No tengo escudo, así que vamos a matarlo del perro. Muérete. Muérete, maldita sea. Recolgamos su barra de bloco de... ¿Se murió? No. Podemos hacer esto. Y pegarle con el árbol. A ver si viene. Ahí viene, viene. Muérete. La rama del árbol se arropera, Frank. Un cuerno. Nada más me dejó eso, en serio. Maldita porquería. Wow, wow. Eso fue apretando el R3. Si se lo puede llamar así. El stick analógico derecho. Presionándolo, salió eso. Ahora... El stick analógico izquierdo... Ah, me hace... Agacharme. Oh. Wow, 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 wow. Interesante. Esta está bastante interesante. Como en la mayoría de los green plays, voy a hacer lo mismo. La misma estupidez o lo mismo... Tenemos otra rama de árbol. Tégale, tégale, idiota. Otro cuerno, un cuerno Bokodlin. Y no me dejó ni un arma. Bueno... Ahora, volviendo a lo que les estaba contando... Se me olvidó. Así que en lo que recuerdo el hilo de la historia que les estaba contando... Ah, vamos a hacer lo que hacen la mayoría de los... De los videojugadores. La misma tontería que... O bueno, es interesante de hecho. No es una tontería, es explorar. Vamos a explorar el... Templo del tiempo, ¿no? O lo que debería de haber sido en alguna época el templo del tiempo. Porque de verdad aún... No sé cómo es la historia y... De verdad me gustaría de verdad descubrir todo por mí mismo. Aquí tenemos el cuerno Bokodlin. Ah, cuerno Bokodlin. Porra Bokodlin. Interesante. Un cuerno Bokodlin más. Ah, aquí nos podemos encontrar. Con R, arrojar cuál es R... Esta, ¿no? ¡Una flecha! ¡Wow! Ah, de veras. Aquí el arco lo puedes conseguir ya, ¿no? Creo. Creo que ya. Miren. Más flechas. Nada más había flechas. Aquí hay un cofre. ¿Sí se puede abrir? ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! Un arco de viajero. Eso sí no lo había visto. Tensar el arco con R... ZR. Así lo llaman Nintendo, sí. En otros controles sería algo básico, ¿no? Como Z2. Ajá. Ajá, ya. Ya entendí cómo disparar. Va... Eh. De hecho. Creo que... ...vuelví a recoger la fecha... la flecha... ...que acabamos de desperdiciar. ¡Wow! No sé... Perdónen si es muy... Muy obvio lo que digo. Pero me de maravilla el mundo. Me encanta... Me está encantado de explorarlo La efigia de la diosa es vos una sonrisa ¿Qué? ¿Solamente eso? ¿En serio? Bueno, a lo largo de todo esto Iremos en el canal descubriendo Qué significa esa estatua de la diosa ¿Por ahora tengo que ir por allá? Ah, pero aún no tengo nada que... Bueno, como el planeador, digamos Realmente no sé cómo se llama Lo averiguaremos en el juego He visto el gameplay, pero Sigo sin aprenderme el nombre de las armas Nada más es que uno es un Iván El planeador Y bueno Es hora de ir al punto que nos están señalando Para avanzar un poquito en la historia Por ahora no veo nada Nada Malo, nada Que nos pueda estorbar Aquí hay un cofre Y lo podemos abrir ¡Uy! Pantalón ideano Resistente de la vez Suave Pues, ¿qué era? Pantalón ideano o heleno O Hirole O Hyrule Ah, quería hacer lo mismo que en el video Que todos Que todos hacen Esto Y pelear con esas cosas Con los Vokoblins ¿Un chú? Sí Vamos a Vamos a pelear con estas cosas Toma este perro Toma este chú Muy bien, muy bien ¿Se romperá pronto esta Prontodonto ¿Se romperá pronto esta gelarina chú? Chú, chú Diablas Puede ser bastante malo En fin, en fin, en fin Vayamos a ser la que es en todo el universo A ver si puedo hacerla Más silencioso, ¿no? Ahí están Lo intentaré, lo intentaré Lo intentaré Si hubiera jugado antes, pues Ya sabría cómo hacerlo, ¿no? Obviamente, pero Pero pues no Así que Según ya debería ser así Por las físicas ¿Qué pendejo? Así funcionó, así funcionó Obviamente Soy un crack, pero ¿Qué fue eso? Aquí había un arma Yo me acuerdo Yo recuerdo que aquí había un arma Pero bueno Ah, miren, aquí está Eso, una forra boco Interesante Ahora podemos agarrar el pilete asado Wow, recobra bastante Pelea Ah Con R arrojar Se romperá pronto la barra Entonces se lo dejamos ahí O se puede romper con el hacha No estoy seguro A ver Lo intentaré Ah, se puede romper con el hacha De todos modos no sirvió porque no tiene nada Que no se me olvide que la flecha derecha Bueno, sí Como que la flecha hacia la derecha es el que Te permite cambiar de arma completamente Wow Flechas, flechas ¿Por qué flechas? Me están Sí, me están dando como flechas ¿Dónde está? Ya lo vi Más barra boco Esperen, esperen, esperen Me está atacando Me está atacando Toma, perro Deja de estar chingando Cambiar de arco rápidamente Con Sacar el arco Mantener Ah, es prácticamente lo mismo que Básicamente es lo mismo que con el Que con las armas Nada más que ahora Ahora ¿Qué les puedo decir? Es lo mismo Básicamente es lo mismo que con las armas Nada más que tienes que tener el arco A ver, así Dejas apretado la flecha hacia la derecha Tiene el motion Ah Y si dejas apretado la flecha hacia la derecha Puedes escoger algún otro arco Que es el arco de Boco Arco de viajero El de Boco, ¿no? Porque Lo puedes encontrar en cualquier parte Ah Infligen el roble del daño Si están en Golpe crítico Wow Espada de viajero Wow Escudo de Boco Wow Ahí me dicen, ¿no? Deten los golpes de enemigos Con un escudo Vale Vale, vale, vale Ah Aquí es donde me pidieron venir ¿No? Ah Bueno Primero entraremos aquí Para ver que Que está pasando en el mundo De Hyrule Que debería ser Siempre me ha gustado más Hyrule Yo la llamaré Hyrule Como mi punto de vista Porque Hyrule es cool La escala y no debería de haber sido así Oh Ya Soltar se ve Wow Wow Aprendiendo Aprendiendo a jugar Veamos Veamos que hay Coloca la tableta chica Casi Casi Iniciendo activación De la torre Cuidado Se prevén fuertes temblores Vale No importa Ah Está vibrando Está vibrando Amigos Me encanta Cómo vibra 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego, así, bajo por aquí, por aquí. Y es rápido, ¿no? Sin recibir daño. Muy bien. Muy bien. Ahora ya puedo caer a propósito así. Y bajé. No me digas pinche loco. No. 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 Ya. Es Ganondorf. Así tan rápido. Sin más. Es Ganondorf. Hace cien años en esta tierra se encontraba el reino de Hyrule que gozaba de paz y prosperidad. Hasta que ese ser maligno despertó y con su inmenso poder arrasó con todo. Muchas vidas se perdieron, obviamente. Sin embargo, consiguieron recluirlo en el castillo de Hyrule que simboliza la grandeza de estas tierras. Cien años han pasado y aún sigue ahí encerrado, esperando el momento de determinar lo que empezó el maldito. Dime, joven, ¿piensas ir a ese castillo? ¡Claro! Con confianza, abuelo. La meseta está completamente aislada por un precipicio. Si saltaras desde esta altura lo único que te esperaría en la niebla de abajo sería una muerte segura y necia. Ajá. Aunque, si tuvieras una parabela como la mía sería otro cantar. Ah, una parabela. Dámela. Jojojo. ¿Por qué no? Me caes bien. Pero nada en esta vida es gratis. A ver. Tienes aparecer intercambiado por un tesoro que se esconde en un lugar no muy lejos de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche anciano! ¿Qué te pasa? A ver, yo te sigo, te sigo, te sigo, abuelo. ¡Volta el abuelo! ¡Ah! Cuidado, cuidado con el abuelo. ¡Je! ¡Ah! Ya casi llegamos. ¡Apúrate, abuelo! ¡Entonces! ¡Caminale! ¡Ah! ¡Ah! Ya que. Una especie de santuario iluminado empezó a brillar justo cuando aparecieron las torres. ¡Ajá! Yo diría que un sitio así debe de construir algún tipo de tesoro oculto. ¿No? Pues yo quiero el tesoro. ¡Ah! Vale. ¡Pues chido! ¡Cómprate uno! ¡Ah! Va, 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 va. Ahorita te voy a volver, entonces. Bueno. Yo creo que media hora de gameplay ya es bastante, pero... Pero es un Zelda. Siempre por un Zelda puedes dar más. Más de lo que tu... Capacidad de rendimiento de tu computadora pueda o tu capacidad de grabación pueda. Es media hora de un Zelda, Dios mío. Es un Zelda. Siempre puedes dar más por un Zelda. Vamos a ver qué hay, entonces. Espérame, grandito abuelo. Antes de... ¡Ah! Aquí había Bokoblins al otro lado, ¿no? Quiero destruir a los Bokoblins primero. Entonces iremos por tus Bokoblins. ¡Ah! Nadando. 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 Pero he quitado más rápido. ¡Oh, shit! De todos modos, este... Se va gastando la estamina. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasará si se acaba toda la estamina? Me ahogo... Obviamente, ¿no? ¿Así deberías ser? Hombre. Me tengo que esperar. Ajá. Ya. Ya veo, ya veo. Pero no sé si... Espérame, abuelo. Espérame. ¿Dónde estás? Ahí. Ah, va, va. Ahorita te veo, abuelo. Primero déjame acá con los Bokoblins. Ahí. 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 Ya cállate, maldita sea. Ja, ja, ja. Vienes tras de mí. Tendría que hacerlo, ten. Ten. Tenía que hacerlo. En el que me recupero a mí. La barra boca se romperá pronto. Ah, 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 ah. ¿Qué pasa si abrieto más? Comer, comer, comer. Comida, comida. Ja. No me recupero esta vida. No. Maldita. Ah, este sí. Pero quiero las manzanas ahora primero. Y quiero ahora las manzanitas, una por una. Muy bien. Y los angos. Ah, me rostro, no me di a el corazón también. Ahora ya. A pelear. Ah. Ah, maldito. Espera, espera, espera. Esperen, esperen, esperen. Tranquilos. Tranquilos. Está difícil. Muy bien. Ya le pegué al Boko. Cambia el escudo rápidamente. Muy bien. También es una instrucción similar. Aquí un cuerno de Boko. Vale bien. Matamos al del arco este. Y nos quedamos en su arco. Excelente. Y se abre un cofre. Wow. Esperen, todavía no soy un experto. Apenas estoy aprendiendo el juego. Ya. Tranquilos. Poco a poco me volveré un crack. No, bueno. La verdad no estoy seguro, pero... Tranquilos. Aquí también derroteo uno. Debería de haber un arco. Muy bien. ¿Por qué no me quiero asustar el arco de viajero? Aquí puedo cocinar. Excelente. No quiero descansar. ¿Dónde puedo cocinar? No quiero cocinar. Ah, maldita sea. Que estas no se pueden... Este, así tan... Con el hacha, el hacha. El hacha que fue la que obtuvimos primero. Yo creo que... Es la que vamos a perder más... Más rápido. ¿Sin arma? No, con un cuerno... Con una porra bocón, ¿no? ¿Qué más? No tenía nada estos malditos bocoblins. Más que su maldito cofre. Bueno, vamos por el cofre. Chon, 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 chon. Vamos a ver qué tiene el cofre. Ah, otra espada de viajero. Ya me empieza a gustar mucho, mucho, mucho. Ah, y si lo ha suelto... Maldita sea. Qué estúpido. Qué idiota. Ya. Qué idiota. Sin escudo. Por ahora. Ah, no. Pues sí, también puedo ocupar el escudo. Qué idiota soy. Ya. Continuamos, continuamos. Aquí escalamos. Esperamos a que se rellene la barrita. No puedo pasar nadando, creo. O si, ¿no? Debería. Con un X es más rápido, ok. Aquí puedo subir sin problema, ¿no? Eh, sí. Efectivamente. Entonces aquí, sin problemita. Esperamos a que se recargue. Y corremos. Con X saltamos, obviamente. Creo que me atreve ahí. ¿Qué está pasando? Bien, ya. Suficiente. Es que tenía... Estaba mojado, ¿no? Por eso el resbalos. No, la verdad, no tenía idea. Ahora sí. Ah, aquí creo que me van a enseñar algo interesante. Bueno, entonces. Creo que dejaremos esta vez el gameplay en esta parte. La parte 1 se terminará aquí. El primer gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, pues, deja un me gusta. Apóyame dejando un me gusta. Deja tu opinión en la parte de los comentarios. Y comparte el video para que más gente pueda ver este hermoso juego. Ojalá y se lo ven a jugarlo. De verdad, se los recomiendo mucho. Es increíble. No puedo describir qué tan increíble es. Hasta que no lo prueben ustedes no entenderán. Y bueno. En pantalla les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.